Ayer te llamé Tristeza me dio y tú al verme lloraste Ayer recordé el amor que pedí Y que tú infamemente despreciaste Pero ahora estás llorando Ahora estás mendigando Mendigando un amor Que no has de tener Hay amor, hay amor, hay amor Amor, que eres todo en mi vida Si supieras, si entendieras Que sin ti vivir ya no podría Si supieras, si entendieras Que sin ti vivir ya no podría Tú mi mundo, mi ilusión Tú mi sueño, mi vivir Hay amor, hay amor, hay amor Corresponde esta pasión del corazón Hay amor, hay amor, hay amor Corresponde esta pasión del corazón Corresponde esta pasión del corazón La nave se está prestando a despejar Que pena, que pena Que pena, llevando en sus entrañas Mi gran amor, que pena, maldita suerte Que pena, maldita suerte A donde vayas Te buscaré Toda mi vida Te esperaré Minuto a minuto Segundo a segundo Pensarás en mí De hoy en adelante De hoy en adelante Vayas donde vayas No serás feliz Yo sé que me quieres Y que estás sufriendo Por verme otra vez Mañana más tarde Todos mis recuerdos Te han de perseguir Si ahora tú me quieres Si ahora te hago falta Lo siento por ti Será tu castigo Por mentirme tanto Y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres Si ahora te hago falta Lo siento por ti Será tu castigo Por mentirme tanto Por mentirme tanto Y hacerme sufrir Por mentirme tanto Por mentirme tanto Sentí que el mundo se me derrumbaba, que para mí todo terminaba Sentí que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me querías Te di mi sangre, te entregué mi vida, amé tu cuerpo de noche y de día Vela tus sueños, te cuidé como a una reina Y tú por el truncarte toda mi alegría Pero no importa por lo que supe amarte Me has hecho daño, pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mis grandes amores Tu tinta roja, pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores Tu tinta roja, pintaré tu nombre Tanto estoy sufriendo y soñando con tenerte aquí en mis brazos y besarte con dulzura Ahora que me encuentro ya tan lejos Solo quiero que te enteres, que te quiero mucho más Es el amor que me está matando Es el amor, el amor, el amor Llorar, me pongo a llorar Llorar, llorar Todas las noches por ti yo lloro Mis amigos me aconsejan que no tome, que la deje y que la olvide Pero no puedo, no puedo Llorar, llorar, llorar Llorar, me pongo a llorar Llorar, llorar Todas las noches por ti yo lloro Llorar, llorar, llorar Y pensar que amándome te fuiste Es vivir una verdad contradictoria Si el amor que nos tuvimos fue tan grande ¿Por qué te alejas dejándome tan triste? Si el amor que nos tuvimos fue tan grande ¿Por qué te alejas dejándome tan triste? Los recuerdos dejados por los años Son tormentos de amargos desengaños Lloraré en silencio Lloraré en silencio mi destino Al saber que amándome te fuiste Lloraré en silencio mi destino Al saber que amándome te fuiste Si tal vez otro amor a ti ha llegado Y mejor te sentirás sin mi cariño Y eso hará que me sepultes con tu olvido Traicionándole a tu propio corazón Y eso hará que me sepultes con tu olvido Traicionándole a tu propio corazón Música Música Quisiera embrutecerme Con vasos de cerveza Meterme en la cabeza Humo amargo a ver si olvido Para borrarte mi alma que te quise Hasta el delirio Hasta el delirio Con voz y más sellando Trago amargo de penales Quisiera desgarrarme el corazón Para no amarte Llevarlo a tu presencia Que lo mires ya no late Quisiera nunca irme Quisiera nunca irme De esta eterna borrachera Demencia que me atrapa Y me suma en dulce olvido Quisiera embrutecerme Con vasos de cerveza Con vasos de cerveza Quiero olvidar tu imagen En el fondo de esta copa Música Y al final Te quedé tan solo Por tu rostro En el fondo Música Hermano Pídete la otra Que quiero contarte Todo mi dolor La mujer La mujer que le entregué Toda mi vida Y mi pasión Para siempre De mi lado Se marchó La mujer Que le entregué Toda mi vida Y mi pasión Para siempre De mi lado Se marchó Por eso Quiero yo beber Para olvidar A esa mujer Que no supo corresponder Mi puro amor Por eso Quiero yo beber Para olvidar A esa mujer Por eso Hermano Pídete Otrita más Por eso Quiero yo beber Para olvidar A esa mujer Que no supo corresponder Mi puro amor Por eso Quiero yo beber Para olvidar A esa mujer Por eso Hermano Pídete Otrita más Música 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 Niña de mis sueños Por siempre serás Por siempre serás Tú mi consentida Niña de mis sueños Te tengo Proclamemos Proclamemos Viva nuestro amor Niña de mis sueños Ven juntos Ven juntos Ven juntos Formemos Un hogar divino Niña de mis sueños Juntos proclamemos Viva nuestro amor Música Por que me mientes Si tú muchas no me quieres Por que me engañas Si algo sé que finges Por que me mientes Si tú muchas no me quieres Por que me engañas Si algo sé que finges Por que me dices Mañana conversamos Si yo sé bien Que con otro está saliendo Por que me dices Mañana conversamos Si yo sé bien Que con otro está saliendo Quieres que sea tu juguete Pasatiempo Pero eso nunca Estás equivocada Quieres que sea tu juguete Pasatiempo Pero eso nunca Estás equivocada Si has pensado Si has pensado que yo Voy a ser tu juguete Pasatiempo Estás muy equivocada Una santita Tienes que verte otro De ese amor tan bonito Que un día los dos formamos De ese amor tan profundo Que un día los dos sentimos Hoy solo quedan Tristes recuerdos Y son causa De mi herida Hoy solo quedan Tristes recuerdos Martirios Martirio de mi corazón Y es que fue grande Muy grande Que no es posible Morar Ni el tiempo Ni la distancia Me han ayudado Olvidar Como quisiera Que este destino No te haya puesto En mi vida Hoy no estaría En esta barca Navegando a la deriva Por tu recuerdo Por tu cariño Que fue tan grande En mi vida Tu fuiste Mi gran amor Yo no se que te paso A ti Y ahora triste Por siempre estaré Sin tener Tu querer Busco En tu recuerdo Una ilusión Y al saber que tu Aún Me quieres Pienso que tu Al fin Regresaras Espero No te arrepentirás Al recordar Nuestro gran amor Y si algún día Tu quieres volver Venga a mi Te esperaré Te esperaré Música Mi linda Mi linda muchachita Me grita Con sentida Mi linda muchachita Mi amor Mi preferida De tus ojitos Me ilusioné De tu boquita Me enveje Te esperaré Ni de tu cuerpo Ni de tu cuerpo Me enamoré Mi linda muchachita Mi linda muchachita Negrita Con sentida Mi linda muchachita Mi linda muchachita Mi amor Mi preferida Mi linda muchachita Mi linda mía Te di lo más querido Pero tú, tú me olvidaste en otros brazos Hoy me arrepiento de ese tiempo que he perdido Queriendote, queriendote hasta el delirio Hoy me arrepiento de ese tiempo que he perdido Queriendote, queriendote sin esperanzas Cuéntame cómo estás, qué tal te ha ido sin mí Cómo has podido pasar si me has pensado como yo pienso en ti ¿Sabes, sabes qué? No la he pasado tan bien La he pasado muy mal, enamorado de ti estoy en verdad Si mi universo está, que me pregunta por ti Y en mi soledad, no sé qué decir La tarde llega y se va, es otro día sin ti Vivir distante de ti, que eso no puede seguir Sabes lo que quisiera Hoy que me mata la tristeza Compréndeme que me muero Amor mío por estar en tus brazos Amor mío por estar en tus brazos Me encuentro en el bar de la esquina Me encuentro en el bar de la esquina Con el corazón destrozado Pintiendo servir copa llena Para olvidar a la ingrata Que triste es amar sin ser amado Y querer a quien ya no me quiere Quien me quiere no la quiero Porque la quiero a ella Quien me quiere no la quiero Porque la quiero a ella Copa llena, copa llena Que sirvan la copa bien llena Quiero acabar con mi pena Copa llena, copa llena Que sirvan la copa bien llena Quiero acabar con mi vida Quiero acabar con mi vida Porque su amor lo he perdido Quiero acabar con mi vida Porque su amor lo he perdido Si un día te quise mi amor yo no lo niego Pero te fuiste mi amor sin comprenderlo Pero algún día volverás arrepentida Buscando abrigo en mi cariño no hallarás Pero algún día volverás arrepentida Buscando abrigo en mi cariño no hallarás Nada me importa de lo que tú me hiciste Sé que mi Dios te castigará Nada me importa de lo que tú me hiciste Sé que mi Dios te castigará Y amar cada volverás hacia mis brazos Cuando en mi pecho otro fuego abrigará Y amar cada volverás hacia mis brazos Cuando en mi pecho otro fuego abrigará Música El amor que te di fue amor puro Y tú bien lo sabes Te entregué mi alma y mi ser Y me pagaste con olvido He cometido un error al entregarte mi amor Nunca pensé Nunca pensé que pasaría Nunca pensé que pasaría He cometido un error al entregarte mi amor Nunca pensé que pasaría Yo no te guardo rencor Ni te reprocho mi amor Sencillamente ya no quiero estar contigo Ni te reprocho mi amor Yo no te guardo rencor Sencillamente ya no quiero estar contigo Música Dicen que es fácil olvidar Dicen que el tiempo curará Las heridas que un amor le causa al corazón Porque su relación ya no va más Las heridas que un amor le causa al corazón Porque su relación ya no va más Yo quisiera que el tiempo a su paso Lleve tu amor al olvido en su regazo Ya no quiero sufrir No te quiero pensar Y tu amor ya no quiero recordar Ya no quiero sufrir No te quiero pensar Y tu amor ya no quiero recordar Música 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 Enfiado estaba en ti que me querías La vida daba por ti mientras mentías Y como un tonto llegué a quererte Como un estúpido llegué a adorarte Y mientras te amaba Tú te dejabas Y en otros brazos Tú te entregabas Y mientras te amaba Tú te dejabas Y en otros brazos Tú te entregabas Música Por ella Por ella Enloquecido Enloquecido Enamorado Y sin negarlo Música Con ella mi universo se agranda Sin ella se me acorta la vida Por ella me pongo de rodillas Como un tonto en la lluvia Solo por no perderla Solo por no perderla Por ella me pongo de rodillas Como un tonto en la lluvia Solo por no perderla Por ella yo pinté corazones Por las carreteras Por ella me jugué del colegio Solamente por verla Música Me convierto en el hombre más fuerte Si alguien llega a ofenderla Voy cantando y gritando Que la amo Y el mundo sepa Que ella es quien motiva mi vida Que ella es quien motiva mi alma Que ella es mi sol Mi mañana Ella hace que crezcan Mis motivos De amarla Que es ella quien motiva mi vida Que es ella quien motiva mi alma Que ella es mi sol Mi mañana Ella hace que crezcan Los motivos De amarla Música Estoy contento Muy contento Tengo por primera vez un niño Tanto tiempo te esperamos Gracias a Dios has llegado Tu vida alegra nuestras vidas Tu risa adorna el hogar Eres quien alegras la casa Y cantando Mamá te baña Cuando llego del trabajo Te beso, te mimo, te abrazo Tu me sigues coqueteando Hijo mío de vuelta a tu lado Yo te juro que te amaré Y te prometo que te cuidaré Toda la vida Si, toda la vida Música A mi me quiere Porque soy buen amante Tengo la fama De ser un gran galán Son las mujeres Y siento mi alegría Vivo mi vida Y la vivo con placer Soy un bohemia Así parrandero Pierdo el sentido Al perfume de mujer Me vuelvo un lírico Un poeta Un gran cantante Yo me la juego Al conquistar a una mujer Me vuelvo un lírico Un poeta Un gran cantante Yo me la juego Al conquistar a una mujer Música Yo solo tengo Medio corazón La otra mitad Tu sabrás Donde has dejado En tus manos Entregué No me digas Que lo has perdido En tus manos Entregué No me digas No me digas Que lo has perdido Ten cuidado No vayas a dejar Que se pierda O muera De tristeza Ten cuidado No vayas a dejar Que se pierda O muera De tristeza Cuando te di La mitad Del corazón Te entregué También mi vida Entera Cuando te di La mitad Del corazón Te entregué También mi vida Entera Música Si no tengo Tu cariño No tengo Una razón Para vivir Si no tengo Tu cariño Yo siento Muy amargo Mi existir La vida Para mi Es como Un martirio No tengo No tengo Siquiera Una ilusión Me matan Los celos Y el delirio Si no escucho Tus palabras De amor Si tus ojos Ya no alumbran Mi camino Mi corazón Morirá De dolor No me dejes Arrastrar Del torbellino No me dejes Te lo pido Por favor Si no tengo Tu cariño No tengo Una razón Para vivir Si no Tengo Tu cariño Yo siento Muy amargo Mi existir Música Música Cervecita 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 Ayúdame A olvidarla El amor Sabe a cerveza Y más amado Es recordarla El amor Sabe a cerveza Y más amado Es recordarla Las mujeres Cuando engañan Solo sonríen Hasta enredarte Después te dan La puñalada Junto al veneno Que dejan En sus labios Cervecita Cervecita Ayúdame A olvidarla El amor Sabe a cerveza Y más amado Es recordarla El amor Sabe a cerveza Y más amargo Es recordarla Música 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 Yo me siento mal herido Estoy con pena Estoy con pena Y dolor Yo me siento mal herido Estoy con pena Y dolor No fuiste buena Conmigo Me pagaste conmigo Me pagaste con traición No fuiste buena Conmigo Me pagaste con traición Ya no Que no Que no No quiero más Ya tu amor Ya no Que no Que no No quiero No quiero Ya más Tu amor No quiero Nada Contigo Lo digo De corazón No quiero Nada Contigo Lo digo De corazón Porque tú Porque tú Porque tú a mí Me engañaste Tú no Mereces Mi amor Porque tú a mí Me engañaste Tú no Mereces Mi amor Ya no Que no Que no Que no No quiero Ya más Tu amor Ya no Que no Que no No quiero Ya más Tu amor Recuerdo Aquella tarde Cuando paseábamos Felices Tus ojos Iluminaban Y qué hermosa Que estuviste Cómo olvidar Aquel día El más feliz De mi vida Me llenó De alegría Sentir Que a mí Había llegado El amor Y mientras Iba A tu lado Soñaba Que tú Eras Mía Tomé En mis Manos Tus Manos Y cuánto Ya te Quería Cómo Olvidar Aquel Día El más Feliz De mi Vida Me llenó De alegría Sentir Y que a mí Había llegado El amor Yo te vi Con mis propios ojos Esta vez No me puedes Negar Eso quería Quería convencerme Y que no digas Fue cuento Fue cuento Y nada Más Yo te vi Por eso te lo digo Esta vez Esta vez Nadie más Se enteró Eso quería Quería convencerme De estar seguro Y tomar Y tomar mi decisión Música Música ¿Dónde vas? Me dices Me dices Me dices tú Que te vas Que ya no quieres Que ya no puedes Seguir conmigo Estás cansada de mí Cansada de mí Así lo has dicho Estás cansada de mí Estás cansada de mí Cansada de mí Así lo has dicho Pero yo tengo Pero yo tengo la culpa Por amarte sin medida Por cuidarte como una joya Coya preciosa De alto rey Pero yo tengo la culpa Por amarte sin medida Por cuidarte como una joya Coya preciosa De alto rey Un sentimiento más Con el tanda Que lo vamos a ver Este es mi última borrachera La última borrachera Me la pego hoy A lo mejor mañana De este mundo yo me voy La última borrachera Me la pego hoy A lo mejor mañana De este mundo yo me voy La vida ha sido injusta Me ha pagado mal Nunca tuve suerte Ni en el amor La vida ha sido injusta Me ha pagado mal Y nunca tuve suerte Ni en el amor La última borrachera Me la pego hoy Me la pego hoy A lo mejor mañana De este mundo yo me voy Mi propia familia Me miró la espalda Cuando necesite Su ayuda me negaron Mi propia familia Me miró la espalda Cuando necesite Su ayuda me negaron Al pobre no hay justicia No existe la razón No existe la razón Porque será este mundo Lleno de incomprensión Al pobre no hay justicia No existe la razón Porque será este mundo Lleno de incomprensión La vida ha sido injusta No existe la razón No existe la razón No existe la razón No existe la razón Yo te quiero para mí, solo mía, mía, mía No te quiero compartir con nadie, con nadie, con nadie Yo te quiero para mí, solo mía, mía, mía No te quiero compartir con nadie, con nadie, con nadie Así me digan que yo soy celoso, que hablen de mí lo que quieran Yo amo a mi mujer, a mi manera, a mi manera No quiero que nadie te mire, que nadie te roce, que nadie te nombre Quiero tener tu cariño, todo tu amor, para mí solito Yo te quiero para mí, solo mía, mía, mía No te quiero compartir con nadie, con nadie, con nadie Y gasté a mi lado, mujer Cuando mi vida estaba, completamente muy sola Como el barco que naufraja, dime quién te dio, tuvo que ser Dios Eres, eres mi ángel, 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 ángel Quien mató la amargura, me llenó de dulzura, con su amor Eres mi mar, mi arena, eres mi luna, mi estrella Mi terroncito de azúcar, razón de mi vida Y esto es... Estoy pensando en ella, pensando que hará sin mí Porque destino la tomas conmigo, porque la dejaste partir Mírame bien como estoy, de lágrimas soy un mar Lo que provoco es pena, yo estoy arruinado, más flaco sin ella No quiero ir al colegio, tengo marchita en la piel Siempre ando mal genio, como amo a esa mujer Dios mío, qué hago sin ella, si mi mundo era ella Mi cuaderno era ella y la clase ella Dime qué hago sin ella, estoy que muero sin ella Me desespero por ella, yo no duermo sin ella Oh, oh, oh Y esto es Pablo Cortés, el mimado de la rocola El que dice que no, ok No quiero ir al colegio, tengo marchita en la piel Siempre ando mal genio, como me enamoré Dime mío, qué hago sin ella, si mi mundo era ella Mi cuaderno era ella y la clase ella Dime qué hago sin ella, estoy que muero sin ella Me desespero por ella, yo no duermo sin ella Dios mío, qué hago sin ella, si mi mundo era ella Mi cuaderno era ella y la clase ella